Fue aquí, en este mismo lugar, donde se hundió el de Igloria. ¿Te imaginas que esté aquí abajo? No me lo imagino. Estoy segura. Hace ya más de dos siglos que nos está esperando. Aquí el fondo es de fango y arena. Es posible que esté tan enterrado que no podamos excavar. Es posible, pero eso no lo sabremos hasta que estemos abajo. Tal vez tiraran las esmeraldas por la borda antes de naufragar. Sí, tal vez. Pero en cualquier caso, lo primero que hay que hacer es localizar el precio. Bueno. ¿Qué hay de la sonda? Nos la instalaron esta tarde. Y también el GPS. ¿Habrá que pagar todo eso? Claro. Aquí ningún pescador habla nunca de un naufragio. Se conoce de estos fondos mejor que el pasillo de su casa. ¿Pasa algo? No, no, nada, nada. ¿Estás seguro que sabe lo que hace? Yo solo estoy seguro de ti, piloto.